Felicidades a todos los galardonados de esta mañana. Reconocemos en cada uno de ustedes morelenses de excelencia. Nuestros abogados son pieza fundamental en la consolidación del Estado de Derecho y de la aplicación de justicia. Reconocemos su vocación y permanente compromiso con el Derecho Supremo, así como los máximos valores éticos y morales que exige su profesión.